Nosotras que ya están pagadas, unas negritas y una que otra guarita, y estoy sufriendo penas en esta esquina. ¡Bien! Es de niño, pero que hoy se me ha perdido, y no sé por dónde va, y yo sufriendo penas en la taberna, por sus amores. Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones. ¡Bien! Para ser mi gran amigo, que me ha dado la paciencia, por olvidar tan grande amor. Pero siento aquí en mi pecho, muchas penas y tristezas, que hasta temo que mi muerte, sea por esa decepción. Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores. Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones. ¡Bien!